Saludamos al profesor Ignacio Guerrero, el profe, bienvenido, que sea un gran año para usted, para Independiente Medellín y preguntarle un poco de cómo vienen siendo estos primeros días de trabajo de la pretemporada. Bien, muchas gracias. Ojalá que podamos repetir un semestre como el anterior y se cambie el final, en lo que todos deseamos. Hoy en día el fútbol, con estos calendarios competitivos que son distintos a como eran antes, hace que estos procesos de preparación se aborden de una manera diferente, y antes que todo por los tiempos. Los periodos preparatorios años atrás duraban de cuatro a cinco a seis semanas. Hoy nosotros, en dos semanas y media, tenemos que estar prontos para competir. Eso es un desafío importante, hace que la perspectiva de la preparación sea distinta. Ya no son pretemporadas convencionales como las de antes, y se trata de que el jugador llegue a punto a la primera fecha del campeonato. Ese es el objetivo nuestro. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar en la fecha tres, la cuatro, la cinco. El equipo tiene que llegar bien al primer partido. Y eso es a lo que apuntamos. Y para eso estamos trabajando desde hace una semana, teniendo en cuenta que todavía quedan un par de días y la semana pre-campeonato. Profe, ¿qué se ha trabajado durante estos primeros días y qué falta ya previo a esa primera fecha? Bien. Más que nada lo que apuntamos fue a ver cómo había llegado el plantel después de esos 15 días de vacaciones. El periodo de descanso tampoco fue un periodo muy extenso, fueron dos semanas después del último partido. Entonces también las desadaptaciones o el desacondicionamiento de la condición física no es tan grande como sucedía en tiempos anteriores, que los periodos de descanso transitorios eran mayores. El equipo llegó bien, llegó bien, estamos bien. Estamos apuntando, como te decía anteriormente, a que lleguemos en buena manera a la primera fecha contra Millonarios. Ayudando a que las incorporaciones también se sientan a gusto, se sientan bien, se pongan bien física y futbolísticamente, se integran al equipo y retocar esas tres, cuatro piezas que se necesita retocar desde lo colectivo y obviamente desde lo que me compete a mí especialmente, desde la preparación física y que lleguemos sanos y fuertes a esa primera fecha. Yo creo que es un trabajo en conjunto, no es solamente un abordaje desde la preparación física, sino que es responder a un modelo de juego, a una idea, a un estilo, es entrenar para eso. Cuando vos entrenás para que las demandas que te exige la competencia estén cubiertas, después se hace relativamente más sencillo y el jugador lo puede desarrollar y lo puede llevar a cabo en el terreno del juego. Hacemos especial énfasis en lo que es la recuperación, la restauración, post-competencia. En este fútbol y con estos calendarios que hay tanta densidad competitiva, se hace fundamental la gestión de toda la plantilla, de todo el plantel, de tener a los jugadores que juegan más minutos en buena forma para que puedan seguir compitiendo y a los que vienen compitiendo menos que estén preparados y que estén listos al momento que se los llaman a competir. Creo que por ahí también estuvo una de las claves y uno de los factores importantes de rendimiento del equipo, de que cuando necesitábamos que algún jugador descansara o preservarlo o cuidarlo un poco, teníamos quien lo sustituyera y lo hiciera de buena manera y que el nivel y el rendimiento del equipo pudiera mantenerse. Pero después, obviamente, dependés de las capacidades y de que el futbolista esté bien y responda dentro del terreno del juego. Y yo creo que ahí estuvo el gran mérito, en que el jugador estuvo bien, respondió, se entregó a la causa, sabía lo que nos jugábamos cada partido y dentro de lo que te decía anteriormente de un abordaje multidisciplinario, estuvimos todos abocados y enfocados en que el equipo rindiera de la manera que rindió. Trasladar los méritos a la preparación física no sería justo en este caso. Por eso sí que se hizo un buen trabajo desde lo colectivo con el área médica, de rehabilitación, de recuperación, de preparación física y obviamente el área técnica. Bueno, profe, para finalizar, ¿qué jugador lo ha sorprendido por cómo llegó? Si es de los del semestre anterior o de los nuevos que lo haya sorprendido usted por sus buenas maneras físicas o su buena manera de entrenarse. Yo creo que Pablo llegó muy bien, Pablo Lima llegó muy bien, era un poquito el temor que teníamos con Pablo y con José que venían de un tiempo más largo de inactividad, producto de que a ellos se les había acabado la actividad más temprano, pero vinieron de muy buena forma los dos, John también. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, estamos contentos, estamos conformes porque están cerca de poder competir. Quizás era una preocupación cómo llegaran y si nos daba el tiempo para que pudieran estar listos para esta primera fecha y lo van a estar. Y después, como te decía, el plantel en línea general llegó bien, llegó muy bien. Teníamos dos o tres jugadores que habían terminado la final con alguna molestia, un poquito sentido, con la acumulación de cargas de los últimos partidos del cuadrangular y de las finales, pero ya se recuperaron y bueno, ya están disponibles, están bien y esperamos llegar con todo el equipo para el primer partido. No probé, muchísimas gracias y que sea nuevamente un gran año. Gracias.